Un afectuoso saludo para todos los dos quebradenses. Vienen circulando información en la que me señalan de no apoyar las clases más necesitadas por el hecho de no votar favorablemente el acuerdo municipal que da un incremento en los subsidios de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo. Esas son las más bajas mentiras. En la votación de todo acuerdo municipal, el concejal debe tener en cuenta la legalidad y la conveniencia para la ciudadanía y para la ciudad. Si alguno de estos dos aspectos no se cumple, deberá votar desfavorablemente el acuerdo por ilegal o por inconveniente. Para nosotros, la legalidad del acuerdo de subsidios tiene serios reparos. Ya que evidenciamos el posible desconocimiento de los procesos y procedimientos que consagra la ley y el reglamento interno del Consejo, lo que implicaría que el acuerdo aprobado tendría un vicio en su formulación y muy probablemente la justicia administrativa lo invalide por su expedición irregular. Lo que implica no solo que el acuerdo no podría cumplirse, sino también que los concejales estarían enfrentados a posibles investigaciones penales por el delito de prevaricato y afrontarían demandas disciplinarias y de pérdida de investidura que se hubiesen podido evitar si, como lo solicitamos varios concejales, el acuerdo se hubiera votado el sábado 24 de abril y no el viernes 23 como se hizo, fecha en la cual, a pesar de tener serios reparos en relación con los subsidios otorgados, como lo procedería a explicar, lo hubiésemos votado positivamente. Que se cuente la verdad, que se diga a la ciudadanía que fuimos los 17 concejales quienes propusimos al alcalde se otorgaran subsidios al estrato 3 que no se habían tenido en cuenta en el primer proyecto de acuerdo que presentó la alcaldía, que se cuente la verdad, que se diga a la ciudadanía que fue el concejal Oscar Mauricio Toro quien propuso desde el inicio de los debates se diera un trato diferencial con mayores subsidios para las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores, para las familias que tuviesen en su seno una persona con enfermedad catastrófica o huérfana y que se redujeran las contribuciones del 50 y 30 por ciento que hoy realizan los comerciantes e industriales. ¡Claro que me opuse! Primero, porque como ya expliqué, se estaba frente a una posible ilegalidad. Y segundo, por cuanto considero que esos subsidios en los porcentajes otorgados y por solamente dos meses son una abierta limosna para un pueblo que necesita más apoyo de parte de sus gobernantes. No solo por dos meses en los que la administración solo invierte 1.600 millones de pesos cuando le acabamos de aprobar una adición de casi 50 mil millones de pesos que no se gastaron en el año 2019 y cuando Servicidad, nuestra empresa de servicios públicos domiciliarios, no realiza ningún tipo de aporte para pagar estos subsidios, a pesar de los 7 mil millones de pesos reportados como excedentes. El municipio debería llevar esta clase de subsidios al tope, es decir, otorgar los porcentajes máximos que permita la ley y darle a los ciudadanos de estrato 1, no el 70, sino el 80, otorgarles al estrato 2, no el 40, sino el 50 por ciento, brindarle al muy sufrido y nunca tenido en cuenta estrato 3, no el insignificante 15 por ciento, sino el 40 por ciento, y no subsidiado por dos meses como lo están haciendo, sino por el resto del año 2020. Claro que me opuse a que en esta época de pandemia y recesión, donde tendría que imperar la solidaridad del Estado con sus ciudadanos, a los comerciantes le sigan cobrando el 50 por ciento y a los industriales el 30 por ciento adicional en su cargo básico y consumo para el financiamiento de los subsidios. Que si me opongo, claro que me opongo, por el mandato que me dieron 25 mil ciudadanos de velar por sus intereses. Me opongo a que se sigan entregando a los dos quebradenses limosnas. El bagazo que queda después de exprimir un presupuesto, atendiendo otras situaciones que pueden dar espera, porque hoy y siempre lo principal, lo importante, lo que debe prevalecer por sobre cualquier tipo de consideración económica, es la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias.